Hola, 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 ¿qué tal? Hoy es viernes 13 de septiembre, estamos en el video número 227 de este proyecto que trata de ir documentando todos los pasos que vamos haciendo en el Narval y en el Rafa, hasta acumular un millón de pesos, por favor no te olvides de frenar el video, leer esta advertencia porque estamos haciendo maniobras muy peligrosas, estamos parriendo por todos lados, por favor recuerde mirar esa advertencia. Bueno, bueno, vemos como hoy el Narval de entrada había salido bastante bien, tuvo su proceso correctivo, pero luego se mantuvo subiendo hasta terminar cerrando en torno a los 30.136 puntos, una interesante suba del 3,51%, el volumen bastante bueno, 1.028 millones de pesos negociados en las rentarias, 46.636 millones de pesos negociados en total, si miramos el mundo en general bastante verde, salvo Brasil que tuvo un traspié, si miramos el Narval vemos una fuerte suba que tuvo COME del 13% y el peor de todo fue por ahí BIMA que tuvo una caída del 1,48%, pero en general panel verde, verde, bastante verde, lo único que estuvo bastante mal fueron las ADR, no se transmitió ese color rojo puesto que el contado con liqui todavía sigue tenso tirando para arriba a los activos locales. Si miramos por otro lado esta forma de mirar los activos vemos como la tenemos a COME con el verde más claro, o sea el que más subió y aparte con el volumen más grande de la jornada, ese indicador está interesante para verlo de un saque, ¿no? De un momento a otro lo ves todo un pantallazo. Por otro lado no miramos hoy el dólar mayorista porque sigue estable, sigue sin movimiento, vemos el más vale el futuro o los futuros del dólar donde se puede representar claramente que el vencimiento el primero, ¿no? El de septiembre tuvo una pequeña caída y los demás siguieron subiendo bastante normal como vienen haciendo estos últimos tiempos. Si miramos el riesgo país, otra suba bastante fuerte del 3,10%, terminó cerrando en 2.169 puntos. El índice de Estados Unidos, vemos como hoy tuvo un pequeño retroceso, si bien estuvo verde casi toda la jornada, terminó cerrando por abajo del cierre de ayer, el movimiento sigue bastante intacto, sigue con una clara mirada hacia arriba buscando nuestro objetivo que tenemos planteado por la ruptura del rectángulo. Brasil, el Bovespa de Brasil tuvo un pequeño traspier, cayó hasta cerrar más o menos hasta la apertura que tuvo ayer. Ayer tuvo un buen día pero hoy lo contrarrestó con una vela roja haciendo que prácticamente no hubo movimiento en estos dos días. Si miramos el Merval en dólares podemos ver como sigue subiendo, sigue escalando, esta vela, la última no cuenta, esa es una vela fantasma, esta es la última. Estamos próximos a llegar a la resistencia que puede llegar a tener el índice en 550 dólares. Vamos a ver qué ocurre cuando llegamos a esa zona, esperemos que siga viajando para arriba. Si miramos el Merval en pesos vemos como sigue subiendo bastante bien, no hubo, bueno se replicó prácticamente el movimiento que está teniendo el Merval en dólares. Vemos como estamos prácticamente en el lugar de apertura del año, esta liñita es donde arrancó el año en ese valor. Estamos hoy que estamos en mes 9, es increíble que estamos en los lugares más o menos de cuando arrancó el año. Si miramos el Rofex en velas de un día vemos como estamos entrando otra vez al piso del canal que teníamos planteado hace muchísimo tiempo. Ahí está frenado, vamos a ver si esto funciona de resistencia y ahora hace una especie de pullback para seguir cayendo. Vamos a ver qué ocurre, esperemos que no, que pueda superar ese canal y se mantenga adentro. Vamos a ver cómo va evolucionando en estos días. Si miramos el futuro, hoy vemos como estuvo subiendo prácticamente todo el día. Ya tuvo sus pequeñas correcciones, pero se mantuvo con una clara tendencia alcista. Acá se ve el nivel 0.5 y 0.618. Hoy justo llegamos a ese nivel, ahora lo vamos a ver. Es el retroceso de este impulso, estas son velas de una hora. Acá se ve claramente que desde este retroceso estamos ahora peleando exactamente en el nivel 0.618. Probablemente esto, Glicuisti, un poco, vamos a ver si hace este movimiento el lunes. Vamos a ver cómo reacciona en esa zona. Por otro lado, el que nos está sacando canas verdes todavía sigue siendo el petróleo. Seguimos teniendo velas rojas que no paran, no paran. Esta ya es la cuarta velita roja que estamos teniendo en velas diarias. Igual de todas formas se ve como una pequeña desaceleración. Hoy lateralizó prácticamente con respecto a los cierres que tuvo ayer. Así que me pareciera, pareciera, pareciera que estamos siendo un poco, una especie de piso para encarar nuevamente al alza. Vamos a mantenernos comprados porque nuestro objetivo alcista son los 40 dólares. Los mantenemos firmes y si nos agarra un poco más de entusiasmo, por ahí la esperamos hasta los 44. Vamos a ver cómo se va comportando. Y por otro lado, si miramos el oro, sí nos está dando una buena mano porque hoy tuvo una fuerte caída que es lo que estamos esperando. Estamos en una zona bastante crítica donde hay un pequeño soporte y por ahí un poquito más abajo también se podría conseguir el soporte. Pero dado que si se pierde esa zona, a corto plazo no tenemos mucho más que esperar una caída hasta estos valores que estamos hablando en torno a los 1.450 dólares. O sea, bastante, bastante más lejos que es este valor por acá. Así que vamos a ver, muy bien esto, vamos a ver qué va ocurriendo con el oro. Nosotros no vamos a mantener todavía vendido. Si miramos la comitente en general, digamos el panel de la comitente, podemos observar que todavía hoy estamos perdiendo menos con el petróleo. Hoy solamente perdimos 3 dólares. En general, desde que planteamos el swing ese y nos está engarrando en contramano, estamos perdiendo 136 dólares. Hoy ganamos 5.550 pesos con el ROFEC, que estamos acumulando 9.000 pesos de la tendencia que estamos mirando ahora, que es al alza. Nos quedamos con dos contratos. No me entró la última orden, de hecho entró, pero no hubo contraparte. Quería quedarme simplemente neutro, o sea, o a la baja por ahí. Pero vamos a ver qué pasa. No pude salir, quedé comprado por los contratos. Es poco igual, vamos a ver qué ocurre el lunes. Por otro lado ganamos 40 dólares aproximadamente con estos menos 3 contratos que tenemos en el oro. Y ya tenemos para comprar pochoclo porque ya tenemos 11 dólares ganado con el maíz. Así que venimos bien con un solo mini contrato. Genial con el tema del maíz. Por otro lado, los activos de hoy, la mayoría terminó observando poco. El Mirgol, el 0,15%. 5,22% de Teco2, eso sí, estuvo bastante bien. Si miramos el ADR de Galicia en 15 minutos, vemos cómo habíamos planteado acá un canal. Eso es que tiene los ángulos y discuntos. Pero lo estábamos observando que rompió esta parte. Vamos a ver cómo evoluciona el lunes. Venía manteniéndolo. Ahora vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días. Esto me parece que si nos va a caer o va a seguir por ahí la tendencia más fuerte. Esta tendencia bajista que está teniendo, por ahí acelera hacia la baja. Vamos a ver qué va ocurriendo. Teco2, que ya que la tenemos acá abierta, vamos a ver cómo hoy, al fin de cuentas, ya estamos mucho, mucho por arriba, digamos, muy por arriba de nuestra media móvil. Lo siento que implicaba nuestra primera resistencia que podía tener viniendo el precio de acá abajo. Ahora ya estamos muy por arriba, estamos peleando con esas líneas, que esas líneas representan la directriz alcista que está teniendo el activo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Estamos hablando de tiempos del 2013. Así que estamos justo peleando nuevamente en esa zona. Vamos a ver qué ocurre. Esperemos que no funcione la resistencia. La resistencia probablemente la vamos a tener en torno a esta zona, que es el techo de esa especie de canal lateral que teníamos. En el momento que se rompa eso, es muy probable que nuestro objetivo alcista se vaya a cumplir, que son los 205 pesos. La comitente está muy lastimada, muy lastimada nuestra comitente, 133 mil pesos. Este es el cierre, el balance del día de ayer, del 12, pero lamentablemente sigue muy lastimada. Igual, de todas formas, la semana muy probable que la cerremos en positivo. Vamos a ver con las comisiones que nos cobran, pero falta el valor del día de hoy. Esto representó igual ayer una suba pequeña, pequeña suba. De hecho, a ver, quiero ver si está actualizada. Vamos a chequearlo. Tiene un valor de 133 mil 446. Creo que está actualizado. Sí, tenemos una pequeña suba del 0,40 por ciento. Nada más, 500 pesos, nada. La suba de hoy puede ser interesante, capaz que sea más de un 5 por ciento. Así que por ahí vamos a terminar la semana en verde. Por fin, porque veníamos muy mal. Por lo menos que se estabilice. Si miramos el movimiento que está teniendo la comitente, claramente estamos en una fase muy mala de gestión de la comitente. Porque no paramos a hacer cagada. Sigue cayendo. Ahora pareciera que esto frenó la caída y el lunes seguramente ya vamos a ver cuando esté el balance puesto en la planilla. O el resultado, el saldo, capaz que tengamos un pico para arriba mirando otra vez. Pero viene muy mal. La verdad que está indominable. El mercado está intratable. Sinceramente, muy complejo para ganar dinero. Salvo con el maíz que es una papa. Porque no tengo ni idea. De hecho, ni un gráfico puse un contratito y va subiendo. Vamos a dejarlo un tiempo. Faltan unos meses para que venza. Capaz que lo dejamos hasta que venza. Bueno, bueno. Lo vamos dejando por acá. Que en el canal tengo que ir a eliminar un par de usuarios porque están dejando saludos. Así que los dejo. Si vas a entrar, no saludes. No des gracias. Porque te voy a eliminar. Te voy a eliminar de nuestro canal de WhatsApp. Bueno, bueno. Será hasta el lunes. Buen fin de semana. Chau, chau.